Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Postrante, desde luego, porque perdemos la movilidad, desde luego que muchas personas se quejan, porque no se pueden levantar, no se pueden enderezar, no pueden desplazarse. A veces pensamos en la rodilla como una bisagra, pero es más complicado. La articulación hace distintos movimientos. Podemos extender el pie, flexionar, pero también rotar. Es una cantidad realmente sorprendente de movimientos que podemos realizar con las rodillas. Pero así mismo, como hace demasiados movimientos, puede hacer múltiples desplazamientos, pues ofrece más oportunidades para posibles lesiones. Un síntoma común de una lesión en una rodilla que ya está rígida, donde una articulación puede ser signo también de varias afecciones diferentes. Pues las lesiones pueden ser en los ligamentos, la articulación puede estar inflamada, lo que llamamos artritis. Puede tener mucho desgaste ya de hueso, de cartílago, osteoartritis, o bien puede haber una fractura de la rótula, o lo que se llama rodilla del saltador. Entonces, una lesión, a esto tenemos que llegar como conclusión. Una lesión es la que está produciendo la rigidez, la falta de movimiento. Se inflama, se hincha nuestra rodilla, pues tratando a nuestro organismo de favorecer. Y luego, pues, nos provoca la rigidez para igual, ya no seguirnos lastimando. Como que nos suspende el movimiento para evitar que hagamos más imprudencias. Ahora, así mismo una articulación de rodilla puede volverse rígida, después de una cirugía. Hago una reconstrucción. Es un efecto que le llaman secundario, ¿no? El mismo cuerpo, pues, que no funcione, pues, para evitar que se lesione más. Se queda tiesa, queda espástica la rodilla sin movimiento. Claro, con mucho dolor. Hay una lesión, sí, es probable. Tenemos que indagar qué es lo que está pasando con nuestra rodilla porque está con rigidez. A veces, a veces no es tanto porque las personas suelen seguir practicando su deporte. Se están lastimando en el deporte. Y les duele durante la práctica deportiva, pero aún así no se detienen. Es bueno detenerse. El dolor es un aviso de que algo está ocurriendo, de que algo está lesionando. Se continúa, pues, se continúa lesionando. Pero así hay gente muy disciplinada en ese sentido, ¿no? Eso les hace cometer imprudencias. Siguen practicando, pensando que más adelante por sí mismo se va a quitar el dolor. No, el dolor es un aviso. No es una enfermedad. Está avisando. Cada vez más fuerte, mientras la lesión, pues, se va complicando. El aviso es más intenso. A veces, pues, son jóvenes las personas que hacen sus prácticas deportivas. Entonces hay un uso excesivo. O hay gente que por su padecimiento nervioso, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. Vigorexia. Hacen mucho ejercicio con exageración, con frenesí. Sienten que están fuera de línea, fuera de peso. Así se ven ellos mismos, porque los demás pueden percatar de que la persona, pues, está bien, está estética, está delgada. Pero hay personas que por su problema emocional que vienen arrastrando desde hace tiempo, se ven a sí mismas como desaprobadas por la sociedad. Se exigen demasiado hasta el castigo. Vigorexia se llama. Ejercicio sin tonizón, sin lógica, pues. Habrá que tener cuidado, ¿no? Con los jóvenes en este sentido. Buscar más la comunicación para ver qué es lo que realmente subyace como problema principal para resolverlo. Bueno, sigamos con la rodilla, ¿no? Puede ocurrir la lesión en los ligamentos, en los huesos de conexión a los huesos, ¿verdad? Tendones. Puede ser en la conexión de los músculos a los huesos. En el cartílago, en la bursa también. La bursa es un saco que sostiene los líquidos dentro de una articulación. Líquido calubrica, podemos decirlo de esa manera. Puede haber afectación en los huesos de la rodilla en sí, también. Veamos algunas lesiones que pueden ser comunes en las personas que en el ejercicio buscan atender sus emociones. Sí, estoy hablando de un ejercicio de alto impacto. Esto es un ejercicio, pues, exagerado, sí, exagerado. No es saludable. O sea, la intención es que sea saludable, pero se rebasa el límite. No se marcó frontera. Ya se empiezan a causar daño. Ya es común en algunos deportistas, entonces, la hinchazón. El dolor de rodilla, la rigidez. También inestabilidad. Pues ya son síntomas de una lesión. Pudiera ser del ligamento cruzado anterior. Es profundo, el dolor es intenso. Podemos reconocer por qué aparece el dolor cuando las articulaciones o la articulación sufre un impacto. Como, por ejemplo, un salto seguido por un movimiento de torsión. Ese puede ser el principio de una lesión que puede durar mucho tiempo. También puede lesionarse la persona al aterrizar en una rodilla demasiado extendida. Pues sí, aquí en la herbolaria, pues, tenemos, desde luego, tratamientos que son muy efectivos. Pero, bueno, la persona tendrá que ser más moderada en cuanto a sus prácticas deportivas. De lo contrario, pues, sí, las plantas van a ayudar porque van a desinflamar. Van a mineralizar, van a fortalecer, van a tonificar eficientemente los ligamentos, los tendones. Pero, si la persona sigue haciendo ese tipo de prácticas exageradas, pues, definitivamente, se sigue provocando la lesión. No desaparece, pues, el motivo que la originó. Bueno, también hay lesiones en el ligamento colateral. Es la que, este ligamento es el que une la tibia con el fémur. Va a aparecer rigidez. Va a aparecer dolor en la parte externa de la rodilla. Dolor al flexionar o extender la pierna. Son señales, ¿no?, de que hay ligamento lesionado. Si la rigidez de la rodilla está acompañada por dolor en el lado interior de la articulación de la rodilla, pues, sí, especialmente cuando se dobla o se extiende la pierna, pues, tenemos una lesión. Hay bars, tendones o ligamentos, ¿no?, que también se dañan. Un desgarre, por ejemplo, aunque no provoca dolor o hinchazón de pronto, pero sí hay rigidez y hay inestabilidad. Así mismo puede ser osteoartritis, vayamos a otro punto, ¿no?, por desgaste, como padecimiento degenerativo, porque la persona no se nutre bien, no hay minerales suficientes en los huesos, hay mucho desgasto de generación de hueso y cartílago con inflamación, por eso es osteoartritis, artritis, inflamación de la articulación. Bueno, hay más dolor, principalmente, más molestia cuando el tiempo es frío. Y bueno, cuando la persona camina, se desplaza, se mueve, también el dolor es muy fuerte. Entonces, la osteoartritis se caracteriza por, o sea, una degeneración de la articulación, o sea, ya un maltrato, ¿no? Aunque aparece en algunas personas en edad avanzada, en algunas está apareciendo en la mediana edad. Las plantas, claro, aquí la fórmula tenemos que elaborarla de tal manera que mineralice, ¿no? Ah, tenemos que utilizar también plantas que le llamamos acción terapéutica, regenerador óseo, muy importante, ¿no? Tenemos que buscar que se regenere el hueso, que se forme nuevamente. Sí, hay esa propiedad en las plantas. Ellas así mismas se regeneran, por lo tanto, cuando utilizamos ese tipo de plantas, pues estamos igual que nos compartan esta acción terapéutica que para ellas es una función natural y normal. Por eso es de que tenemos que utilizar las propiedades de las plantas porque de esta manera tenemos el material que se va a requerir para la reconstrucción. En este caso formar hueso, ligamento, también este cartílago, claro. A veces, pues hay fractura, ¿no? Puede ser fractura del tapón de la rótula o la rodilla misma. Vamos a notar que hay una hinchazón, aparte de la rigidez, ¿no? Hay una hinchazón, el dolor va a ser intenso. Y bueno, el impacto de la rodilla son los indicadores. Las rodillas del saltador es otra situación, ¿no? Que causa rigidez. Es la afección propia de los atletas adolescentes. Es la tendinitis rotuliana. Así, sencillo, le llaman rodilla del saltador. El tendón rotuliano se inflama. Va a causar un dolor que aumenta después de actividades tan sencillas, ¿no? Como correr o caminar. A menudo se produce durante el crecimiento acelerado de un adolescente y la práctica exagerada del ejercicio, bien, sin calentamiento, sin calistecnia. Porque se va exigiendo mucho, ¿no? Al adolescente. Le puede durar esta afección. Meses, ¿eh? Vamos a utilizar, pues, nuestras plantas para atender este tipo de afección. Que a muchas personas, pues ya, ya tiene tiempo, ¿no? No han encontrado buenas soluciones. Y aquí están las soluciones con las plantas. Tenemos que atender bien la rigidez de las articulaciones. Porque la movida de una articulación en estas circunstancias está limitada o bien dificultada. Entonces, esta sensación, pues, no está causada por debilidad o reticencia a mover la circulación. Hay dolor, ¿eh? Algunos pacientes son que padecen, pues, rigidez. Pues, pues, tienen dificultad para mover la articulación a toda su amplitud. Forzan más la articulación. Por eso es mejor atenderse de una vez. Hay inflamación. Y sobre todo es peor, ¿eh? Inmediatamente después de despertar. O cuando descansamos un rato. O estamos con inmovilidad prolongada. Hay dificultad con dolor. Esta rigidez, pues, ya vimos que es frecuente en la artrosis. Pero, bueno. Incluso se llama matutina a la rigidez. Que se presenta con frecuencia. Habiendo artritis reumatoide o otras artritis inflamatorias. Dicen, pues, en el transcurso del día me voy mejorando. A principio rápido, pero después tardo más. Ve empeorando. Y, pues, hay que notar que hay inflamación, dolor, molestia. Se afiora la parte, ¿no? O sea, se calienta la rodilla. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas para ir resolviendo, ¿no? Sobre todo, gente que... Pues, ya hay un ruido en sus rodillas. Sí, porque es lo que se escucha, ¿no? Como un tronido. Y esto es lo que hay que atender. Porque entonces ya... La circulación está presentando dificultad. Y tardo temprano, pues, ya vamos a ver que... La dificultad está... Aumentando. Porque hay dificultad para moverse. Hay dolor musculoesquelético. Bueno, así se la van llevando. Pero, ¿para qué? Sí podemos resolver con plantas bastante bien. Fortaleciendo, nutriendo, tonificando. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando de cómo utilizar nuestros recursos para atender... Esa inmovilidad de rodilla. Esa rigidez. Y bueno, sí hay ejercicios de estiramiento, fisioterapia que hay que utilizar. Pero las plantas son importantes porque... Van a favorecer, pues... La desinflamación. Si hay un golpe también, una fractura... Va a ayudar a mejor... Utilizando ciertas plantas para que suelden bien los huesos. Para que no queden fisurados. Para que lo hagan con prontitud. Porque luego tardan mucho. La persona, pues... Tiene dificultad para... Que suelden sus huesos. El bueno... Separar nuevamente. Y no logra éxito. Bueno, hay que utilizar plantas que contengan minerales muy especiales. Que requiere el cuerpo para reestructurarse. Para repararse. Que sería la palabra apropiada. Una planta que siempre se ha utilizado es el lakagual. Incluso para golpes. Traumatismos, ¿no? Que les llaman. Que uno se golpea, se cae, se lastima. Y bueno, pues... Decimos tengo golpes internos. Quizá porque el impacto fue bastante... Severo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues por lo pronto utilizar plantas que desinflamen. Que desinflamen, que deshinchen, que quiten los hematomas. Y bueno, pues... En eso estamos, ¿no? Tratando de... Fortalecer bien... Nuestro sistema conectivo... Utilizando las plantas. Y aquí la ventaja es que utilizando acahual. Debido a sus múltiples virtudes. Pues... Imagínense esa antiinflamatoria. Lo que llamamos nosotros antiflogística. Pues de inmediato entonces... A no ver hinchazón va a haber más movimiento. Pero también... Que no haya dolor. Que no haya molestia. Y que esté mineralizando bien. La planta... Tiene minerales apropiados para que... Los huesos y los tendones... Adquieran más resistencia. Más fortaleza. Estén... Desde luego... Resistentes a los impactos. Es antiespasmódica. Quiere decir que a veces... Pues... Nuestro mismo cuerpo sufre encogimientos. Retraimientos. Para protegerse. Pero ese mismo espasmo. Ese encogimiento involuntario. Que sufre... Un pie, una mano. Una articulación. Pues también nos afecta. Porque no podemos relajar... El tendinio y el músculo. Porque se sigue protegiendo el cuerpo. Y uno mismo... En un autorreflejo. Pues se encoge más. Necesitamos relajar ya. Desinflamar. Para que no haya dolor. Porque si hay dolor. Intenso. Y hay... Anudamientos. Que le llamamos. Cuando se hacen bolas. Significa que hay un encogimiento involuntario. Y un espasmo. Que hay que resolver también. A veces por un cambio de clima. Muy brusco. Que uno... Pues... Resiente. Que hace mucho frío. Y de pronto uno... Siente y percibe... El efecto del frío en la rodilla. Y... Nos empieza a doler. Porque lleva un espasmo. Entonces algunos tendones obligamientos. Pues ya... Sufrían una alteración. Un anudamiento. Y hay que... Relajarlos. ¿No? Para que no estén... Espasmados. Entonces tenemos que utilizar acahual. Porque así refieren algunas personas. Bueno... Yo estaba bien. Pero me expuse al frío. Me paré a medianoche a... Sanitario. Y... Lo hice descalzo. Muy importante, ¿no? Andar descalzo. Porque hay cambios burgos. Está uno en la camita. Y luego... Baja uno... El piso está frío. El sanitario siempre está más frío. Y sufren ese tipo de... De... Jalones. Vamos a llamarles así. Que pueden durar mucho. Se pueden complicar. Si hay que andar calzado. Para evitar ese tipo de... Una chancla, ¿no? Porque este tipo de encogimientos en las personas de edad. Pues son muy severos. Y a veces... Muestran tal rigidez que... Parece que ni con martillo se van a aflojar. Pero no. Con esta planta sí. Se aflojan bastante bien. Decimos... Regresa a su sitio. Este espasmo que está afectando. Bien. La planta también... Se utiliza, decíamos, para heridas expuestas también. Para desinfectar la herida. ¿Para qué cicatrice? Porque es un cicatrizante estupendo. Para contusiones internas. No se diga. Para las externas, pues... Sobra decirlo, ¿no? De que... También es excelente la cahual. Una planta que es endémica de México. Se utiliza desde tiempos prehispánicos. Con mucho éxito, ¿no? Está contemplada dentro de los usos etnomedicinales. O sea... De los polos originarios. Sabemos que ellos se atienden con plantas. Porque tienen el conocimiento. Y tienen el recurso, ¿no? Cercano. Están en el campo, en la montaña, en el valle. Bueno, pues también favorece la circulación sanguínea. Que es otro problema que se puede presentar en la rodilla. En las personas que tienen dificultad para... Que le circule bien la sangre a nivel periférico. O sea, manos y pies. Eso también provoca dolor, ardor, molestia. Entonces hay que utilizar esta planta también para que... Lleguen buena oxigenación, buenos nutrientes a los huesos, a los tendones, a los ligamentos. Entonces utilizamos esta planta. Porque sí tenemos que tener una nutrición adecuada. Porque pues... Los huesos tienen circulación. Los vemos macizos, pero tienen circulación. Entonces hay dificultad circulatoria. Por eso a veces la gente tiene que el dolor, que la molestia, que le da el reumatismo, ¿no? Pues hay que agilizar a nivel microcirculatorio. Pues el flujo constante de sangre para que llegue buena oxigenación y nutrientes. Y también se extraigan o se saquen todos aquellos desechos que el cuerpo ya no se excita. Y que se forman de manera metabólica. O bien por contaminación del entorno alimenticia, lo que sea. Pues ya tenemos que liberarnos, porque si no, eso también inflama bastante las rodillas. Vamos a escuchar a Rubén. Tiene más comentarios que nos diga. ¿Para qué más podemos utilizar esta planta tan connotada, tan famosa, el acahual? Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y vamos a comenzar con el acahual. El acahual es una planta medicinal. Es una planta aromática y de uso tradicional. Los médicos tradicionales la utilizan mucho, mucho. Porque es buenísima para atender heridas, heridas que se producen por vidrio, heridas que se producen por metal. Y también para las heridas que se ponen rojas. El acahual se emplea con gran éxito para lavar las heridas. Y si sangran mucho las heridas, el acahual permite detener con prontitud el sangrado, la hemorragia. El acahual es un excelente recurso herbolario que nos permite lograr la rápida cicatrización de las heridas y evita que las heridas se enconen o que cierren en falso. En ocasiones las heridas cierran de manera externa, pero internamente están cerrando en falso. Entonces hay que utilizar ahí de manera muy oportuna el acahual, excelente recurso herbolario. Además el acahual evita que la herida se infecte. La gente en el campo utiliza ampliamente el acahual contra golpes, golpes internos, golpes externos. Cuando se produce una caída o cualquier otro impacto sobre la piel, pues se dañan los músculos, se dañan los tendones. Y aquí el acahual es una maravillosa ayuda herbolaria para atender con mucha precisión el daño en los músculos, el daño en los ligamentos que se produce por los golpes. Entonces aquí si usted sufre alguna caída, sufre algún golpe fuerte, hay que utilizar rápidamente el acahual que es una preciosísima planta. Además el acahual disminuye la inflamación, la hinchazón producida por golpes, la hinchazón producida por heridas, por caídas. Por otra parte el acahual atiende también la hinchazón en las vías respiratorias. Cuando se inflaman los pulmones, el paciente refiere sentir que le falta el aire, que se le va al resuello. Hay que aprovechar rápidamente el acahual, aquí está la clave para fortalecer los pulmones en el uso del acahual. Asimismo el acahual se emplea en medicina tradicional para atender los golpes en la cabeza, golpes que pues sufren mucho los pequeños. Como tienen la cabeza en relación a su cuerpo más grande, pues siempre se andan golpeando la cabeza con la mesa, ya que los muebles no están diseñados para pequeños, entonces hay que tener a la mano el acahual por si nuestro pequeño sufre este tipo de contusiones, de lesiones en la cabeza, puedes aplicar de inmediato de forma externa e interna el acahual. Además, el acahual soluciona los problemas de los golpes viejos, esos golpes de 10, 15 años, esos golpes añejos, pues que causan mucha incomodidad en el cuerpo. Por otro lado, el acahual desaparece el dolor intenso en la boca del estómago, el dolor en los intestinos, asienta muy bien la digestión, especialmente indicado para la persona que tiene digestiones lentas, penosas, perezosas. También desaparece el dolor en el pecho, el frío profundo que se presenta en el pecho, en la espalda, de gran utilidad aquí el acahual para expulsar el frío. Además, combate el dolor de riñones, ese dolor que se presenta en la parte baja de la espalda y que llega a ser muy incómodo. Aquí para refrescar los riñones, vamos a utilizar el acahual para limpiar, para lavar los riñones, nos permite tener una excelente salud renal aquí en la cahual. Maravillosa ayuda herbolaria tenemos aquí en el acahual. Adelante, maestro. Bien, vamos al corte, rezamos. Bien, continuamos. Bien, si usted requiere alguna fórmula, pues con gusto la elaboramos. Pero nos facilita que usted nos proporcione un correo electrónico para enviarle la fórmula una vez elaborada y en ese momento directamente a su correo. Entonces, vamos a agradecer que nos proporcione un correo para este propósito. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página. Para que ahí usted tenga disponible la fórmula o las que quiera, puede usted reenviar a un amigo, conocido, familiar, la fórmula que la persona necesite. O bien puede usted adquirir su fórmula o la de sus cercanos directamente en la tienda en línea. La puede pedir para que le llegue hasta las puertas de su hogar, donde quiera que viva en el interior de la república. Le llega sin costo. No tiene que pagar más. Bien, también puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz que un bajo del ángel, a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Entonces, Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo. Está ubicado, vamos anotando la dirección, los teléfonos. Bien, la dirección, calle Bolívar, Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco, primer piso, a cuadra y media de la terminal de autobuses, frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera. Teléfono, 771-719-9790. En Ixtapalapa, Ciudad de México. Tiene ubicada en la calle Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Erbite Ixtapalapa, a pocos pasos y espaldas de la estación del metro, estación Ixtapalapa. Teléfono para informes, 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. La atención es de lunes a sábado. Tienda de reciente apertura, en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con calle Mesones, a una cuadra de la farmacia París. Le doy el número telefónico para que marque, 55-54-44-1660. 55-54-44-1660. En Elzahualcoyotl. Estado de México tiene autorizada, en el Estado de México, en Elzahualcoyotl. Avenida Adolfo López Mateos, número 379. Avenida Adolfo López Mateos, número 379. Primer piso local, Terescolonia Evolución. A cuadra y media de la carita del Coyote, con dirección al Mexibus y junto a la lavandería Aquamatic. Ahora tomas el número telefónico. 55-17-10-54-75. 55-17-10-54-75. La atención es de lunes a sábado. En Zumpango. Tiene autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono 59-16-11-5106. 59-16-11-5106. En Circunvalación. Ciudad de México, en La Merced. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced Palbuena. Entre Juan Cuamati y Adolfo Gurrión y a Cuadra y Media de la estación del metro Estación Merced. Anotamos el número telefónico para informes. 55-55-52-0897. 55-55-52-0897. Ya tenemos entonces las direcciones y teléfonos de nuestros patrocinadores. Vamos ahora a elaborar ya nuestra fórmula. Bueno, cuando se tienen las rodillas rígidas, que hay hinchazón, que hay dolor, que hay inestabilidad, si verdad, no puedo caminar debidamente, de manera correcta, derechito, sino que voy como zigzagueando, o voy claudicándolo, rengueando, decimos. Pues sí, porque hay rigidez. Y a veces hay deformidad, ¿eh? Ya perdí la funcionalidad, ya no me quiere abrir, cerrar y rotar mi rodilla. Puede haber dolor cuando la articulación sufre un impacto, como por ejemplo en gente joven, cuando da un salto, seguido por un movimiento de torsión, ahí hasta puede tronar la rodilla. Hay dolor en la parte externa de la rodilla. Hay dolor al flexionar o extender la pierna. Ya se me dañó a veces el ligamento. Tengo degeneración de la articulación. Y bueno, aunque sea joven la persona, ¿no? El tendón rotuliano se puede inflamar, causando un dolor que aumenta después de actividades tales como correr o cavidad. O sea, yo voy, corro o camino, y al rato ahí tengo la inflamación que no cede. Bien, pues eso es lo que vamos a atender ahora. Ahora vamos a tonificar, vamos a fortalecer, vamos a regenerar la parte dañada, utilizando el efecto beneficioso de las plantas. Bueno, entonces vamos anotando la fórmula. Vamos a ocupar Acahual, Doradilla, Centinodia, Guayacán Amarillo, Paraca, Palo de Víbora. Voy a mencionar de nuevo, Acahual, Doradilla, Centinodia, Guayacán Amarillo, Paraca, Palo de Víbora. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Voy a tomarlo como agua de uso, el tratamiento como agua de uso. Claro, me puedo aplicar compresas, ¿no? Sea un trapo absorbente limpio, claro. Colocado ahí en la rodilla para que esté desinflamando, para que esté, digamos, chupando, ¿no? A través de los poros de la rodilla los efectos curativos de la planta, del tratamiento que estamos elaborando. Se pueden hacer pediluvios, claro. Para que se vaya fortaleciendo bien, desinflame más rápido, deshinche, quite el dolor. Así podemos utilizarlo. Serían que compresas, también pediluvios, meter los pies en el té, claro, en una tinita, una bandejita, donde quepan los pies estiraditos. Palangana creo que le llaman. Y estarlo tomando como agua de uso para que sea más rápido. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos ácido estiaridónico con vitaminas y minerales. Istidina con calcio orgánico. ¿Bien de esas cápsulas? ¿Bien de esas cápsulas? Pues una de cada una se van a tomar antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Bien, ahora este suplemento adicional, el suplemento del día, que es para coadyuvar, o sea, para apoyar la fórmula, o bien se puede tomar solo. ¿Para fortalecer qué? Pues sistema inmune. En este caso, sistema musculoesquelético también. Fortalecer los huesos, los tendones, los ligamentos, de manera apropiada, nutriendo, nutriendo. Vamos a utilizar el elixir con malungay. Elixir con malungay. La clave es 18-13. 18-13. Vamos a tomar un vasito de dosificador en la mañana y otro vasito de dosificador antes de acostarnos dos veces al día. Al levantarnos y antes de acostarnos diariamente. Y hasta el tratamiento completo. Continuamos. Ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Claro, con mucho gusto. Vamos a contestar para que elaboremos en base a signos y síntomas que presenten nuestras fórmulas magistrales. Así que comenzamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Soy la señora María Clara. María Clara. Sí. Bueno, adelante te escucho. Sí. Tengo unos cincuenta y peso cuarenta y cuatro kilos. Sí, adelante te escucho. ¿Qué más? Soy hipertenta y controlada. Controlada. Para esta colitis, hígado graso, un poco inflamado. Inflamado. Muy seca, muy de seca. Pien seca. Mucho frío en el cuerpo y principalmente en los pies. En los riñones encontraron, en cada riñón encontraron un quiste. Sí. Y que no queremos que se siga inflamando el hígado, por ejemplo. Claro. En unos pequeños quistes. Supongo que... En cada uno. En cada uno. Sí. ¿Qué más? Supongo un corazón de grasa porque me estuparon un barro en la isla. Sí. Y sí me tardó para sanar. Ajá. Y este, tengo este triglicéridos, pacos triglicéridos y colesterol. Sí. Y no puedo tomar cualquier suplemento. Por ejemplo, me recetaron omega-3, 6 y 9. Sí. Me cayó muy mal. Sí. Me dolía el cerebro y me sentía muy desganzada. Muy, muy, muy mal. Muy muy delicada para los medicamentos que quieren llegar a la taquicardia. Sí, no te preocupes. Sí. Porque te voy a dar nada tiene que ver con algún químico. ¿Qué otra cosa es todo? Nada más, doctor. Lo que me importa mucho es el hígado que no se me sigan inflamando. Sí. Y que no sigan creciendo los quistes. Eso es lo que vamos a entender. Desprecúpate. Le da mucha flema, doctor. Mucha flema. Sí, por lo mismo. Ajá. Sí. Bueno. Vamos a ver la fórmula. Lleva lo siguiente. Lleva Colombo. Espinocilla. Te zapoteco. Hoja de naranjo agrio. Costomate. Palo Brasil. Menciono otra vez. Colombo. Espinocilla. Colombo. Te zapoteco. Hoja de naranjo agrio. Costomate. Palo Brasil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Puede haber crisis curativa que consiste en que para sentir síntomas de vómito puedes tú percibir cómo sale una flema. Que hay que dejarla que se haga claro. Esa ligera molestia en las primeras dos, tres tomas. Y ya después ya no pasa nada. Hay que continuar con el tratamiento porque así trabaja el tratamiento. Porque a veces hay flema trincada pues que tiene que salir. Bueno. Ahora vamos a utilizar los recursos de suplementos. Ya me hiciste la advertencia. ¿Qué no usar? No lo uso. Por supuesto. Bien. Anotamos entonces. Utilizamos iscate. Vamos a utilizar también jalea real con vitamina B1. Clorofila natural. Levadura de cerveza si la necesitas. Bien. Entonces iscate. Jalea real con vitamina B1. Clorofila natural. Levadura de cerveza. Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me digo usted a atenderte. Vamos al cuarto. Regresamos. Bien, continuamos. Seguimos dando asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Esther Aguilar González de Querétaro, Querétaro, doctor. Bueno. Entiendo con gusto. Adelante, te escucho. Tengo sesenta y seis años, doctor. Sí. Y miro uno sesenta y peso sesenta kilos. Sí. Doctor, soy diabética. Sí. Tengo mucho sueño. Me duele el riñón derecho. La circulación la circulación la circulación la tengo pésima. Los ojos me los operaron de cataratas y luego se me empañan mucho con lo... Si me da la flama, se me empañan mucho. Me duermo mucho, doctor. Y los huesos de la columna vertebral y todos mis huesos, doctor. Sí, hay dolor. Y luego también a veces, doctor, la orina. No aguanto a llegar al baño. Siempre tengo que traer este pañal desechable porque no aguanto, no alcanzo, doctor. La vejiga está mal. Eso es todo, doctor. Bueno. Soy diabética, doctor. Sí, sí lo noté. Que eres diabética. ¿Eres hipertensa? No. Hipertensa no, pero diabética sí. Bueno. Vamos haciendo la fórmula entonces. Sí, doctor. ¿Cómo no? Utilizamos lo siguiente. Vamos escribiendo pexto, aceitilla, contra hierba, nim, escribe nem, de huasteco. Otra más. Salvia de bolita. Bueno. Fueron las siguientes plantas. Pexto, aceitilla, contra hierba, nim, de huasteco. Salvia de bolita. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada de sopera para un litro de agua, 10 minutos de sabor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar también para apoyar nuestro tratamiento con suplementos. Veamos. 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 GLA con damiana, sábila y oliva, una de cada una y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días doctor, soy María Flavia Macías Carbona y hablo de KTP. Sí, adelante, te escucho. Mire doctor, tengo un problema ahorita que ya no puedo caminar, me faltan las fuerzas, voy caminando aún con la andadera y empiezan a doler los chamorros, se me hacen bola y me faltan las fuerzas ya, porque tengo problemas de columna, tengo una diagnosticada, una radiculopatía y Parkinson idiopático. Bueno, ¿qué más? Ya tengo cinco años tomando medicamento para el Parkinson, pero cada día en vez de ver que funciona, siempre he estado igual. Ya me cansé de tomar tanto, ya está mi intoxico con la medicina. Y me duele, tengo el pie, lo que le llaman pie caído, porque se me atrofió completamente, apenas con terapia y todo eso, se me ha ido estirando un poco los dedos. Sí, qué más. Y tengo un arritme de hace muchos años tomando propanolol, ya mucho tiempo, pero yo no me siento, la última vez que fui el doctor me dijo que no tenía arritme ya, pero que siguiera tomando el medicamento que quería. Entonces, pues luego ya no sabe uno ni qué hacer, doctor. Y yo ahora sí ya tengo, si me enojo, si me pongo estresada, me empiezan a temblar las piernas mucho. ¿Sí? Las manos no me tiemblan, doctor. La pierna izquierda es la que me tiembla más. Sobre todo si me siento mal, si algún, quizá ya no salgo a la calle porque ni en carro quiero salir, porque cualquier golpecito ya regreso con el dolor del nervio asiático. Sí, también. De la punta de la, perdón, de la nalga, ya está de cuenta que me están retorciendo el nervio. Bueno, vamos a utilizar nuestras plantas entonces. Entonces, entonces anotamos Carricillo, Olmo Montano, Hipérico, vamos a utilizar Escamonea también, agregamos Escamonea, Noritén, Laborel, Malvarrubia. Entonces fue Carricillo, Olmo Montano, Hipérico, Escamonea, Noritén, Laborel, Malvarrubia. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Suplementos. Entonces utilizamos entonces albajaque, raíz de indio, chlorela, encina de mar. Entonces fue albajaque, raíz de indio, chlorela, encina de mar. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, pues estamos viendo que los problemas de la rodilla, pues son varios, ¿no? Aunque estamos platicando de la rigidez, o sea, de la falta de movimiento, pues tiene una razón, tiene una causa. La rigidez, pues se va provocando porque ya no hay espacio para que se mueva, ¿no? Por ejemplo, que es el caso cuando está hinchada, ¿no? Está lesionada. Está, pues, con lesión. Entonces, pues sí, definitivamente tenemos que buscar plantas que regeneren. Hay daño. En hueso, en tendón, en migamento. En cartílago, muchas de las veces. De todas maneras, cuando hacemos la fórmula, pues nos guiamos también por algunos supuestos, ¿no? Para irlo resolviendo desde antes que ocurren. Porque, pues, nos guiamos por signos y síntomas y entonces lo que vemos y lo que nos refiere el paciente es lo que nos sirve de guía para hacer la selección de las plantas. Cuando un paciente nos está refiriendo a lo que le está aconteciendo, que siente, que percibe, que observa, pues, sus mismas palabras están ya elaborando la fórmula que se va a utilizar para que la utilice. Es así como nos guiamos bastante bien, pues, con estas coordenadas que el cliente a través de signos y síntomas nos está indicando para que la formulación salga rapidísimo, ¿no? Y desde luego que es muy certera, muy propia, es eficiente porque, pues, ¿quién más que el paciente, no? Que nos está transmitiendo sus molestias a través de lo que está refiriendo. Porque a veces, pues, ¿quién más, no? Que la persona que está postrada sufriendo, pues, da el mejor indicio, da la mejor guía. Y las plantas, ya nada más nosotros las vamos acomodando en base a las acciones terapéuticas que vamos a requerir. Y es ahí donde tenemos bastante éxito porque la fórmula se hace como un traje a la medida, ¿no? A la medida de ese cuadro de signos y síntomas o bien exactamente al paciente. Vamos, entonces, a tener presente esto, ¿no? Cómo se utilizan las plantas de manera muy eficiente. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía y también gracias al maestro Rubén. Gracias. Gracias, profesor. Bien, nos despedimos con una frase de César Lozano. Recuerda que la fe es creer sin haber visto. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.